¡Vamos, vamos! ¡Vala! ¿Qué tal señores? Muy buenas noches. Triana en vela en el Correo Andalucía Televisión para seguir contándoles la vela de Santa Ana 2014. Hoy lo hacemos desde este mercado de Triana que hoy nos ha abierto las puertas gracias, entre otras cosas, a la colaboración de la Asociación de Comerciantes de este mercado. Para nosotros es un honor estar aquí y va a ser un honor contarles lo que nos queda de vela desde este mercado que está en los cimientos del Castillo de San Jorge. Toda una joya de esta historia trianera. Buenas noches, Eugenia. Muy buenas noches. ¿Qué tal a todos? Efectivamente, Mario, como dices, ya estamos en el ecuador de esta vela de Santa Ana 2014. Estamos a jueves de vela y por fin estamos en el mercado de Triana que tantas ganas teníamos de estar aquí. Una noche muy especial aquí y también en el Altozano, ¿verdad? Efectivamente. En el Altozano tenemos una actuación musical de Alejandro Vega, que es ese villano trianero que está triunfando en Madrid en el musical. Hoy no me puedo levantar. Bueno, pues hablando de música, no hay mejor forma de empezar en Triana que con un poquito de música. Hoy tenemos a este grupo Dos Aguas que llega desde Villaverde del Río. Lo mejor es que nosotros nos callemos y que suene la música en Triana. Hoy, 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 hoy. Hoy, 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 hoy Y escuchar de nuevo, esa niña que llega tarde a casa, y escuchar ese grito de mi mar, pregonando mi nombre en la ventana, mientras yo besojaba primavera, por la calle mayor y por la plaza. Gracias por ver el video. Ay, 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 que no daría yo por empezar de nuevo, para contar, para contar estrellas desde mi ventana. Vestirme faralae y pasear la feria, hasta sentir el beso de la madrugada. Y volar hasta los brazos de mi padre, y descubrir brillo en su mirada, para luego alejarme lentamente, a un tablao a bailar por sevillana, que no daría yo por escaparme, a un cine de verano donde alguien me dará primer beso de amor. Ay, que no daría yo por esa tarde, sentada junto a él en ese parque, mirando como se ponía el sol, y oyendo el suspiro del mar, y oyendo el suspiro del mar. Y oyendo el suspiro del mar. Antonio, todos, muchísimas gracias por estar aquí, después volvemos con vosotros, pero antes. Eugenia, nosotros estamos aquí, pero nos falta alguien, ¿no? Nos falta Chantal. Nos falta Chantal, que debe andar por algún punto de esta velada, que hay tantos sitios donde perderse, que no sabemos dónde puede estar. Bueno, nosotros vamos a buscarla a ella, le damos paso, sabemos que Chantal está en la velada de Santa Ana, disfrutando de ella, hablando con las personas que la viven en la calle. Chantal, cuando quieras, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros. Buenas noches, Mario. Buenas noches, Eugenia. Sé que estáis muy comoditos en el set que tenemos habilitado en el mercado de Triana, pero os aseguro que yo me lo estoy pasando estupendamente. Os cuento, estoy en mitad de la calle Betis. Esto es un hervidero de gente impresionante, y justamente me encuentro aquí, en el Círculo de Ceramistas de Sevilla, con motivo de la inauguración del reciente mercado de artesanía y de cerámica de Triana. Pues bueno, esta casita está teniendo un éxito brutal. Así que os doy dos claves, pinchito, sardina y paella. Así que vinieros conmigo, que lo estamos pasando estupendamente. Bueno, ¿qué tal, compañeros? Pues que la cosa esta noche va de cerámica. Se acaba de inaugurar el Museo de Cerámica aquí en Triana, y estamos de velar de fiestas de Triana. Me acompaña ahora mismo Manuel Palacios. Muy buenas noches. Palanco, Manuel Palanco. Manuel Palanco. Tenemos un rido y un ambientazo que yo ya no me entero ni del nombre. Bueno, ¿cuántos años lleva usted en esta...? Llevamos ya 22 años en la vela, distintas casetas llevándola, y en concreto con esta, que es el Círculo Nuevo Cerámica, llevamos unos 10 años. Y bueno, ¿cómo funciona esto de la vela? Porque para que no haya aquí venido nunca, el ambiente es espectacular. La gente... Mira, el ambiente ya se ve, pero aquí lo que quiere la juventud es marcha, música más moderna, no esto que tenemos parece que tenemos un velatorio. La música esta, el hilo musical es lo peor que han puesto la vela. Bueno, pero está muy animada, yo creo que tenemos mucho... Pero que nos deberían de dejar a distinto volumen, ¿no? Y depende la hora, pues, cada uno pusiera lo que quisiera. No estamos bailando la misma sevillana, ¿no? La verdad es que se parece esto un poquito a la feria, ¿verdad? Sí, entonces es una cosa distinta, porque con la solera, y siendo de las primeras ferias de España, que es la vela de Santana, es de lo más antiguo que hay, del 1700 y pico. Claro, claro. Cuando entraban los aleones aquí en el río y le ponían... La cucaña era que le ponían un doblón de plata en el palo de la cucaña, y entonces los maneneros lo cogían, y de ahí viene lo de la cucaña, que llegaban los bancos aquí, vamos, yo tengo fotos de eso, hay libros de eso. Para que ustedes sepan, los orígenes de la vela se remontan a hace muchísimos años, porque si era una romería... 1700 y pico, por ahí. Incluso antes, era una romería fundada como alrededor de la parroquia de Santana, la que llaman la Catedral de Triana, y bueno, a raíz de eso... Es la iglesia más antigua de Sevilla. Desde luego, y bueno, el ambiente vemos que está espectacular, en esta caseta que es lo que se come, Manuel. Aquí se come de todo, pero vamos, si ves, todo el mundo viene comiendo, porque nosotros nos gusta poner bien de comer. Entonces, pues, mira, los serranitos, las hamburguesas, bien puestos. ¿De todo, de todo? Completitos, con su guarnición de sus patatitas, sus cosas. Muchas ensaladitas, tomates que vamos por los palacios todos los años. Nos traemos una cantidad buena, los pimientos fritos, y en fin, tenemos un surtido bueno. Un poquito de las sardinas de Isla Cristina, que son las mejores, y todos los años, pues, nos vemos. Ahora las vamos a probar, me parece. Claro. Tienen que estar espectaculares. Una cosa, ¿cómo se está desarrollando esta vela? Estamos a... Espezo flojita, pero va cogiendo fuerza. A ver si terminamos así. Porque es que hace falta, porque los gastos son horribles, lo que se nos va, antes de abrir las puertas aquí, se nos van dinero. Eso es normal, pero seguramente se va a recuperar, porque la verdad es que la afluencia es espectacular. La verdad es que sí, hoy parece que hay muchísimo ambiente, mejor que allí. Ayer estuvo bien, pero hoy está mejor la cosa. Bueno, pues, sí, ¿os parece, compañeros, que estáis aquí en el set? O sevillano, que vengan aquí. Sevilla General, Sevilla Triana, que vengan a la vela. Y tú Sevilla entera, ¿verdad? Hombre, claro. Bueno, pues, nos vamos a acercar por aquí a la cocina, que yo estoy oliendo una sardina, que eso hay que probarlo. Vamos a acercarnos y las vemos, ¿no? Vámonos, compañeros, que vamos a ver qué se hace por aquí. Muy buenas noches, señora. Dígame su nombre, que estamos para el correo de televisión ahora mismo con todos los tres espectadores. A ver, me llamo Marisa. Marisa, ¿qué estamos haciendo aquí? Sardina. Ahora mismo estoy haciendo sardina, pinchito, todo lo que me piden. Increíble, la verdad que tiene todo una pinta espectacular. Cuéntanos un poco su receta, cómo las hace, cuánto tiempo requiere. Vamos a acercarnos para que la compañera pueda verlo. Bueno, esto va todo al momento. Las sardinas constantemente se están echando en la plancha para que nunca falte, porque constantemente la están pidiendo. Entonces, claro, eso enfría las planchas y hay que irla echando para conforme te vayan pidiendo, irla poniendo. Digamos que el plato estrella, ¿no? Pues el plato estrella, la vela, es la sardina y los pimientos fritos. Y el platito de tomate aliñado. Pero hoy hemos hecho aquí en esta caseta una paella que ha quitado el sentido. La paella también está buenísima, ¿verdad? La paella está buenísima. ¿Se ha quedado todo el mundo con la boca abierta? Sí, han venido hasta gente de Brasil y todo a comer paella. Madre mía, eso no lo hemos perdido. Estamos aquí de noche, tenemos que haber venido antes a la vela de Santa Ana. Yo, vamos, no me quiero meter en estos asuntos, pero a mí me gustaría probar estas sardinas. Vamos a sacarlas. ¿Será posible sacar una sardinita? Pasa, si quieres, la saca. Entra, si quieres. La sacamos aquí, nuestra compañera, la enfoca sin problema. ¿Podemos sacar una? Vamos a coger un platito. Tenemos de todo, tenemos pincitos, tenemos sardines, tenemos de todo que tiene que estar espectacular. ¿Qué es la tapa de sardines? Esta es la tapita, ¿no? Tenemos también ración. Esta es la tapa, después la media y la entera. Pues nada, vamos a mandar un saludo, Marisa, a todos los que nos están viendo desde el Correo Televisión y sobre todo animar a que se vengan aquí. Vale, yo el Correo de Andalucía lo veo muchísimo en la televisión y espero verme pronto. Claro que sí, claro que sí. A ver si me da tiempo, porque con la velada es que no, tengo tiempo. No hay tiempo, pero bueno, seguramente habrá algún hueco para verse, ¿de acuerdo? Vale, muchas gracias. Muchísimas gracias. Compañeros, me quedo aquí, que yo sé que os estoy dando muchísima envidia, así que voy a probar esta sardinita. Hasta luego. Toma, tomérsela. Era nuestra compañera Chantal de la Cruz que, como decíamos, estaba disfrutando y bastante de esta velada de Santana en la misma calle Betis, como nosotros estamos disfrutando en el mercado de Triana, ya con el primero de los invitados de esta noche. Queríamos que fuera él el primero para que nos diera, en cierto modo, la bienvenida a Triana en este mercado. Alcalde de Triana o delegado del distrito, yo te digo alcalde, Curro Pérez, muy buenas noches. Entreteniente, alcalde, vamos a dejarlo ahí todavía. Estamos superando el ecuador de la velada. Es pronto para hacer valoraciones, pero desde luego se está viendo a muchos sevillanos, a muchos treneros que se están acercando y eso es una satisfacción, ¿verdad? Bien, es una velada como se tiene más o menos pensada que sea, una fiesta a la que todo el mundo viene a divertirse y estamos teniendo el éxito normal de público que se espera en estos momentos. Con total normalidad creo que van las cosas muy bien. Es una velada que quizás con las ediciones anteriores no tiene muchas novedades, se mantiene la esencia, las actuaciones en el altozano, las casetas. Quizás lo principal ha sido esa petición de algunos caseteros de llegar hasta el altozano, que habéis satisfecho desde el distrito y, por supuesto, convertir a este mercado en algo importante para la velada. Sí, yo creo que cada año se va sumando a la programación algún elemento y ya tenemos un poco, después de cuatro años organizando, un esquema de lo que nosotros entendemos que tiene que ser la velada que forma parte de un conjunto de opiniones, de una comisión organizadora, de un comité de honor, de muchos trianeros que te van iluminando, cuál es el camino, cuál es la trayectoria que tiene. El año pasado pusimos en marcha esa ordenanza municipal que regula esta fiesta, no existía, y a partir de ahí, pues este año efectivamente las novedades que tú has comentado. La posibilidad de instalar tres casetas en el altozano, donde estaba antigualmente la caseta municipal, el distrito que se suprimió, y bueno, hubo un sorteo entre 10, 12 entidades que se presentaron, tres han podido estar y yo creo que le han dado una continuidad efectivamente con el escenario del altozano y la calle Betis. Y por otro lado, está claro, la incorporación del mercado a toda la programación, con premios, con patrocinios, con actividades y bueno, con vosotros mismos, que hacéis eco de esta actitud tan maravillosa que tiene el mercado de Triana, y bueno, hasta en la portada, si uno se fija en la fochada, en las puertas de entrada, hay como la españoleta exactamente igual que la de las casetas. Es un gran gesto que yo agradezco a la presidenta de Mercado, Teresa Ojeda, a toda su junta directiva, y a los placeros que son gente extraordinaria. Buenas noches, Curro. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por haber venido al mercado. Quería preguntarte, tras cuatro velas organizándolas, o sea, tras cuatro velas a tus espaldas, ¿cómo afrontáis este reto de haber reducido el presupuesto de esta forma y seguir manteniendo la esencia de algún modo de la vela? Bueno, nosotros siempre dijimos que las cosas se tenían que adaptar a la crisis que estábamos viviendo, por muchas circunstancias, mucha gente que lo pasa mal y que no puede entender a lo mejor ciertos gastos en fiestas, pero la vela no se puede perder y no puede dejar de tener los elementos. Pues entre una cosa y la otra, pues al final se hace por la mitad del presupuesto que había. Yo cuando llegué tenía 120.000 euros en el presupuesto para hacer una vela y se pueden hacer cosas, como hemos demostrado, en torno a los 50.000, 60.000 euros de gastos. Bueno, pues ¿a qué? Pues se renuncia a los fuegos artificiales, por ejemplo, o se renuncia a mayor iluminación o a mayor cantidad de elementos decorativos que yo creo que no hacen falta. Y a partir de ahí, pues sí, se potencia muchísimo. Bueno, se quitó la caseta municipal, se quitan esos gastos y yo creo que todas estas cosas, con la contribución de los trianeros, hemos logrado mantener un programa de actividad de amplísimo, en crear nuevos programas, meter más casetas. Yo cuando llegué había 19, ahora hay 26. En fin, las entidades son las que van configurando, las entidades de Triana, las que van configurando la vela. Y nosotros lo que tenemos que hacer es tener el oído abierto siempre, atender bien lo que se nos dice e intentar proyectar sobre el año siguiente nuevas novedades, pero intentando que se hagan las cosas con menos dinero. Uno de los cambios que ha tenido lugar, que es el tema del hilo musical, que tanta polémica ha levantado. ¿Qué explicación daría a esas personas que critican o que no están conformes con este cambio? Bueno, el hilo musical formaba parte de una de las polémicas siempre y de la falta de convivencia en la vela. La vela tiene unas casetas, cada entidad tiene una caseta de 12 metros cuadrados y está solo separada por una tela, una tela literalmente. A veces una lona, otras veces una tela. Y la convivencia entre casetas que quieren tener ambientes distintos no era posible. Por tanto, unificamos todo. Es una idea que ya se puso en práctica cuando yo no gobernaba, decía hace muchísimos años. Se ha retomado. Y bueno, el año pasado creo que fue un fracaso los que criticaron lo que iba a pasar con el musical. Sobre todo los que decían que yo iba a intentar adoctrinar, creo, a través de las sevillanas que iba a poner el hilo musical. No se puede decir una cosa más surrealista, pero aún así con todos los tres años, pues nosotros el hilo musical lo ponemos técnicamente. Cada caseta tiene su bafle que es actable en sonido. Antes se quejaban los vecinos de la calle Beti, que tenemos que entender que hay personas que viven en esta calle y que tienen que trabajar todos los días y que hasta las 3 de la mañana, las 4 de la mañana, según los días, tenemos fiesta en la calle, pues esos bafles apuntaban contra su domicilio para estar al fondo de las casetas. Es regulable el volumen y, por otra parte, el contenido lo marca unos profesionales con los que hemos conveniado, que es Canal Sur Radio, la radio pública andaluza. Por tanto, se conecta con la programación de Canal Sur hasta la 1, canal de feria, con sevillanas a partir de la 1, música más moderna, que es el canal fiesta. Y yo creo que el que se queje, pues ya sabe, yo creo que otras alternativas no pueden existir. Es decir, el caso es que nos están dando la razón. Ya el año pasado sucedió y este año vuelve a suceder. Hay una convivencia mucho más tranquila y las familias han vuelto, se cena, se está con los niños, también vienen las jóvenes, se toman copas. Todo es compatible, la verdad. Lo teníamos que hacer compatible y aquí comprendo perfectamente también que hay gente a la que no le guste. Soluciones satisfactorias 100% no existen, pero yo creo que es mayoritariamente aceptada. Delegado, por entrar ya en materia de lo que ya ha pasado en La Velá, el lunes en el Hotel Triana, vivimos un acto bastante emotivo, bastante especial, que prácticamente se iba improvisando porque los artistas son así muchas veces, que en el escenario pasan cosas que nunca se sabe que puede ocurrir. Sin embargo, lo más esperado era el nombremiento del primer hijo, en este caso hija predilecta de Triana, Matilde Coral. Creo que ha habido unanimidad en todo el mundo, en todos los trianeros, porque era la persona más idónea para tener ese primer título que se daba. Es que vamos a ver, tenemos unas personas con una entidad, una categoría, una fama internacional que no podemos nunca perder de vista. Estamos haciendo jornadas recuperando la memoria sobre personas como Gracia de Triana este año, que entendíamos que en su momento no fueron valoradas y lo que tenemos que hacer es efectivamente mirar para atrás, pero también mirar al día a día. Tenemos a Matilde Coral con nosotros, vive en la calle Pureza, nació en Chapina y este año se le ha concedido una plaza, lleva su nombre, pero se le ha concedido esta distinción porque aunque no lo creáis, en todas las categorías de trianeros de todos los años Matilde Coral fue trianera del año, un año. No era ni siquiera trianera de honor, es una auténtica barbaridad. Evidentemente, ¿cómo se ha deshecho y se ha, digamos, puesto en su sitio la figura de Matilde Coral? Pues con la Comisión de Honores de la Avelá, que son trianeros de honor, ella está dentro de la comisión, pero sin la intervención de ella decidieron crear esta figura por primera vez y que la primera fuera Matilde Coral. O sea, creo que todo el mundo unánimemente ha encontrado ahí una gran solución, deshacer una situación absolutamente increíble, ¿no? Como que Matilde Coral no era una trianera de honor, solo una categoría trianera del año, pero se ha destacado muchísimos años, en fin. Creo que Matilde Coral se lo merecía, no se lo esperaba, estaba la mujer pues impresionada por el momento, pero yo creo que ha sido un momento precioso. Y bueno, el acto en sí es espectacular, efectivamente, pues la gente a la que se le entregan galardones, sus familias que son felices y todo lo que sucede, pues eso no se puede parar, cada uno, y como la mayoría son artistas en sus sectores, pues hacen lo que quieren. Y bueno, eso forma parte de Triana. Hablábamos de Matilde Coral, del mundo de la sevillana, el flamenco. Quiero entrar en ese tema que es fundamental para Triana. Se escucha de vez en cuando a los flamencos de aquí del barrio decir que les gustaría que semanalmente se realizaran actos que tuvieran que ver con este arte aquí en el barrio para convertir a Triana, ya lo es, no es un símbolo de flamenco, pero que de cara al exterior, al turismo, se fomentara así. ¿Qué les decimos, delegados, a esos trianeros que piden que fomentara semanalmente el flamenco? Triana tiene señas de identidad a las que no solo no puede renunciar, sino que sería un auténtico agravio a su propia historia. Nosotros desde el primer año, el primer año dedicamos la vela a la cerámica, el segundo año era un año de Belmonte y dedicamos también a reclamar los toreros de Triana, el arte en esa dimensión, en esa faceta, la taurina. El tercer año era los 200 años de la hermandad de Rocío Triana, también evocamos las tradiciones, las romerías, las hermandades del barrio. Y este cuarto año hemos reclamado y hemos hecho un programa adaptado al flamenco, el propio concierto de banda municipal que hace siempre al comienzo del pregón fue destinado al flamenco. Y este año, como hace ya dos años, cuando la Bienal empieza, que se hace en septiembre, nosotros hay una actuación que le pedimos a la Bienal y que lo ha hecho muy bien y es una en el Altozano de Bienal, un cartel de Bienal, como el que tenemos este año. Por tanto, nosotros siempre, esto es una línea de trabajo. Todos los años ha habido una actuación, un día dedicado al flamenco, igual que reivindicamos la copla, y un día dedicado a la copla, igual que reivindicamos la sevillana y un concurso sevillana, igual que reivindicamos que los trianeros se suban al Altozano, los que van triunfando en la música ligera, en la sevillana, etcétera. Y entonces, al final, concluimos en un año, en un año como este, en que vamos a poner en marcha una iniciativa que se llama Triana Sueño Flamenco. Triana Sueño Flamenco me lo llevan a mí hablando desde el primer año y hemos conseguido cristalizar, con ayuda de mucha gente, una programación mensual en la que todo el año se va a hablar del flamenco en Triana. Y creo que iremos volviendo a recuperar el protagonismo que Triana nunca debió perder en el flamenco. Curro, tú que tienes la oportunidad de estar en el día a día aquí en Triana, charlar con la gente del barrio, conocerla, ¿a qué crees que se debe ese hecho que creo que es indiscutible y es que en Triana hay una esencia especial, un carácter diferente? Pues eso, a las personas, a los trianeros. Es fundamental que existan gente que quiere tanto a una zona, porque es una zona física, un espacio físico de la ciudad que desde luego tiene unos atractivos indudables, pero que a su vez son conscientes de su historia, de su tradición, la ejercen todos los días, ellos son los verdaderos protagonistas y los que hacen grande. Es decir, cualquier hermandad que sale en Triana tiene esa grandeza, cualquier evento que se monta en Triana tiene esa grandeza, cualquier actividad cultural. Es que convocamos actos culturales que muchas veces alguien dirá, bueno, pues eso irán pocas personas, 10, 20, bueno, pues hay 80 y 100. ¿Por qué? Porque en Triana cuando se acierta con las teclas clave de la sociedad se defienden esos valores y esa manera de ser. Y no es una manera de más excluyente. Triana, como aquí se dice, son los más sevillanos del mundo. O sea, los trianeros se consideran absolutamente sevillanos, pero con una identidad propia y es un barrio tan peculiar, tan digno y tan espectacular como es Triana. Curro, para terminar, quería preguntarte, por mi parte, si haciendo una parada en el camino y viendo el resultado satisfactorio de cómo va evolucionando todo de las velas que has coordinado estos años atrás, ¿cuáles son las cuentas pendientes para que la vela de Santana se convierta en una fiesta absolutamente abierta a todos los sevillanos y fuera de las fronteras? Yo creo que eso sí se ha conseguido. La vela siempre ha sido muy abierta. Es una época turística en la ciudad, ¿no? Yo creo que ya hemos conseguido esa convivencia poco a poco, el tiempo, como todo, desarrollando un modelo. Esperemos que podamos seguir organizando con este criterio. Pero la clave de la vela ha sido escuchar a mucha gente y tomar notas y ir aplicando fórmulas que han sido exitosas, pero no porque te lo digan o no, sino porque funcionan, porque tú ves lo que quieres, ves lo que digo, las familias vuelven a cenar en las casetas, se recupera mucho ambiente en todas las actividades, culturales, musicales, deportivas, etcétera, etcétera. Apoyarte en gente importante. Si Xavi Merchan organiza el triatleta olímpico, los deportes, vamos a ir bien. Si la comisión, están gente como Ángel Vela, como Ángel Bautista, como tantos que están, va a ir bien. Es decir, estas son cosas que en Triana sabemos todos que van a funcionar bien y lo que tenemos que hacer es estar atentos a todos esos trianeros. Delegado, por ir terminando, porque nos vamos a ir ahora también a disfrutar un poquito de la vela en la calle. Muy bien, sí, sí. Son cuatro velas a tus espaldas. Hay unas elecciones municipales muy pronto, muy cerca, el próximo año. Cuando echas la vista atrás y han pasado cuatro años como delegado de Triana, ¿qué te queda? ¿Te queda una satisfacción grande, imagino? ¿Con qué te quedas? ¿Qué te llevas? Siempre, lo dije el otro día en el discurso, las experiencias, lo que vives con personas con nombres muy concretos, nombres y apellidos concretos. Y la sensación, que ya me la dijeron que me iba a suceder, de que he vivido un privilegio. Soy consciente de que he vivido durante estos cuatro años un privilegio. Y bueno, eso no sucede muchas veces en la vida. Y también mucha gente que tampoco se da cuenta. Y yo quiero que sepa todo el mundo que me he dado cuenta, soy consciente, creo que lo he ejercido, pero sin duda me llevo experiencia, me llevo un corazón armado a golpe de sensaciones con muchísima gente que no se me va a borrar en la vida. Bueno, esperemos. Yo creo que, sinceramente, si te pregunto, sueña con ser delegado en la vela de 2015, yo creo que me vas a decir que sí. Esa conversión que iba a pedírsela yo. Yo también lo he dicho, nunca me niego a nada. Yo soy delegado de un alcalde, yo espero que mi alcalde gane las elecciones, que renueve su confianza y que luego amonte el equipo como quiera. Pero yo, como me han ido estos cuatro años, estoy muy contento con esas funciones, pero yo no puedo avanzar más lejos porque, insisto, que formo parte de un equipo y soy muy disciplinado. Sin duda, insisto, estar en Triana es un grandísimo privilegio. Allí ya, yo ya con estos cuatro años me doy por satisfecho. Muchas gracias, Curro, por estas palabras. Para nosotros es un privilegio estar estos días también aquí, ¿verdad, Eugenia? Por supuesto, como nos han acogido, que también hay que decirlo y agradecer a todo el mundo, a los organizadores, al distrito, a todas las personas que nos han tratado con un cariño inmenso y nos han facilitado el trabajo muchísimo. Muchas gracias, Curro, por estar este ratito con vosotros. por ayudarnos a promocionar a la vela mucho más también. Bueno, que estamos muy a gusto aquí, que vamos a seguir estando todavía esta noche, mañana viernes, el sábado, que nos queda mucha vela de Santa Ana aún por delante. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos aquí en Triana en Vela en el Correo de Andalucía Televisión. ¡Suscríbete al canal!